Los resultados del Fondo Autogestionado del Servicio Nacional del Adulto Mayor donde en nuestra provincia, en las seis comunas, participaron 122 proyectos de los cuales 81 salieron exitosos de este concurso. Este fondo que lleva el nombre de Hernán Zapata Faría fue su creador en el año 2004 y que se trata principalmente de la autogestión de cada uno de los clubes de adulto mayor que tengan personalidad jurídica y que puedan participar. En realidad fuimos bastante privilegiados en la provincia, toda vez que los 81 proyectos aprobados, que son dos tercios de los que se presentaron, tuvieron al final una aprobación de 75 millones y fracción, siendo que se habían presentado por 63 millones, vale decir, hubo 12 millones más que asignó el Senama a este Fondo para la Provincia, que eso es un 20% de lo que se había presentado en su momento. Por lo tanto, estamos muy contentos, hay una glosa por cada una de las comunas. Las comunas, bueno, San Felipe siempre tiene una mayor aprobación, pero también la comuna de Catimus y la comuna de Santa María, siendo en la ruralidad y con menores cantidades de clubes que tengan personalidad jurídica, también fueron asignados con un número importante de proyectos. Desde aquí les vamos a anunciar estos resultados a cada uno de los clubes y quiero también felicitar a las Didecos de cada una de las comunas, porque es verdad, estos proyectos son realizados por los clubes de adulto mayor, pero también en todas las Didecos de todas las comunas de la provincia hay un apoyo especial para la presentación de estos proyectos, y por lo tanto allí hay un trabajo de asistentes sociales, de distintos tipos de profesionales en cada uno de los departamentos sociales de nuestras comunas que han ayudado a que esto sea exitoso.